Durante este fin de semana su primer festival de animación y teatro de calle. Un festival donde el lema era simple, diviértete, y en el que los artistas no cobran. A la vieja usanza, terminada la función, se pasa la gorra. La plaza de Villar del Rey convertida en centro de ocio al aire libre. Talleres para hacer con globos, espadas, disfrazarse con maquillaje, pintar grafitis o aprender la danza del vientre. Tres días de animación y teatro en la calle, actividades para divertirse. Un poquito de diversión, que en el tiempo que corre es bastante buena, y bueno, entretenerlos y demás. También para aprender, poniéndole algo de magia. Voy a coger el 2 de trébol, meto más o menos aquí, acá altura estaría, la mitad, ¿no se ve? Hago así, mira, cuadro bien la baraja, no toco, solo doy aquí, mira, plop, y el 2 de trébol sube. El festival de animación de Villar del Rey abre espacio a la artesanía, pero sobre todo al teatro. Con una peculiaridad, aquí los artistas no tienen caché. Aquí, en este festival, se pasa la gorra. Así que terminada la función, es el público quien premia el esfuerzo.